Hace ya tres años, tres años que en torno a las seis de la mañana recibí a este que les habla una fatal noticia y hoy para recordarlo, para recordarlo como era, como ha vivido y como sigue su esencia vamos a hacer una mención especial en CDRAS a nuestro amigo Dani Rivas. ¿Cuáles han sido tres años muy duros, pero al mismo tiempo gratificantes, porque ya todo el mundo sabe en lo que estamos metidos con el tema de Luis Vales y yo, con el tema de la Copa de la Dani Rivas Cup, la verdad es que está siendo un éxito y la verdad que yo creo que también eso me mantiene a mí un poco entero, porque aunque tengo momentos de bajón y es verdad que tengo que decirlo hoy aquí, porque es muy personal esto, venir aquí a este taller donde tantas cosas hemos hecho aquí, en estas cuatro paredes. Y hoy es una de ellas, pero bueno, estoy sorprendidísimo porque incluso en la carrera de Valencia de hace dos semanas pues fue alucinante y en Montmeló también como la gente venía a preguntarme y que lo tienen presente eso me emociona y es muy de tener en cuenta y no lo encuentro una explicación convincente pero la verdad es que estoy orgulloso y son sentimientos encontrados. Me duele, me duele, pero estoy orgulloso, orgulloso. A raíz de esta desgracia surge este proyecto, algo que él ya nos había comentado, ya me había comentado tú también eras conocedor de que tenías esa inquietud con los chavales y tal, ¿no? Ella era muy feliz cuando, por ejemplo, hacían en el FinCEP, en el Europeo Super Vice, que hacían el paseillo, ¿no? por el Pinley con los críos de colegios y tal, le entusiasmaba mucho esto, ¿no? Y siempre los llevaba a su box y le explicaba. Y entonces hemos tomado la decisión de nosotros, este proyecto que él había hablado, pues ponerlo en marcha. Y la verdad es que es increíble, ¿no? Donde estamos ya ahora. Pero al mismo tiempo hay que poner los pies en el suelo. Yo estoy un poco así como asustado porque tengo miedo a equivocarme y pegarme un batacazo, ¿no? O sea, es que las motos es muy conflictivo, es muy complicado, es muy difícil y luego, pues eso, que tú sabes, conoces todo esto, estamos con lo opuesto. Gracias a Dios ahora acabamos de recibir una ayuda del Consejo Superior de Deportes a nivel institucional y luego, pues los patrocinadores privados que tenemos. Y no cabe duda, ahora, pues ya tenemos que pensar en que cada año que viene, pues si queremos dar el salto al campeonato del mundo junior de Moto3, pues ya tendremos que tener un respaldo de un sponsor potente y ya crecer con él a nivel ya, digamos, pues mundial. Se vive con dolor porque es inevitable, es como si te muere alguien en una obra o en un accidente de carretera que se están muriendo todos los fines de semana. Y en invierno, que no olvidéis nunca, que es donde más gente muere, es en la montaña, esquiando. Por lo tanto, es algo que tenemos que convivir con esto. Se habla muy poco de la muerte, pero es algo que existe, ¿no? Es como un tabú, ¿de acuerdo? Yo he hecho un aprendizaje forzoso, he hecho un máster. La prueba está que, bueno, con lo último sucedido en Barcelona con Andreas, ¿no? Que aparte, pues me toca muy de cerca porque conozco a los papás y al equipo. Fue donde Dani creció como piloto, ¿no? En BQR, que ahora, digamos, es Avintia. Y me tocó muy de cerca. Aparte, estaba también colaborando con la retransmisión en la cabina de Movistar TV, ¿no? Y me tocó muy de cerca. Estas cosas, es como cuando cae un avión cada 50 años, ¿vale? Nunca sucede, pero cuando sucede pasa esto. No debe suceder. Pero también quiero deciros desde aquí, aprovechar que me dais esta oportunidad para poder explicarme, cosa que otra gente no la tiene, que de verdad que en colaboración ya con Dorna ya se están tomando medidas para minimizar estos problemas, ¿de acuerdo? El motociclismo, pensar que es mucho más seguro que cuando corría, digamos, pues, Ángel Nieto, Víctor Palomo o Cegarra o esta gente, ¿vale? Es muchísimo más seguro y cada vez va a ser más. Es verdad que las motos cada vez corren más. También es cierto. Pero aún hay medidas que tomar. De hecho, se van a tomar seguramente con unas dos, tres medidas claves para que esto se minimice al máximo. Os voy a dar una pincelada. Una de las medidas que se va a tomar, que es un tema que encarece muchísimo este tema, esta medida, es, digamos, el mono de cuero que llevan los pilotos, que de momento solo lo llevan en MotoGP, porque es caro, pero hay que buscar la manera de aliviar este coste. Es un mono, lo que le llamamos nosotros doble, que cuando hay una caída se dispara un gel y eso es como una cámara que minimiza muchísimo, casi diría yo, un 80% de lesiones graves al ser atropellado. Todos estamos trabajando, muchos de nosotros, o sea, muchos de los miembros de la Fundación, incluso fuera, y mantener ese ritmo era impensable. Entonces seguimos trabajando, pero a un nivel un poco más pequeño y nuestro objetivo a corto plazo básicamente es terminar de pagar lo que queda, ya para cerrarla, y después poder generar esa beca que queremos que se genere, que ya está empezando a través de la copa, porque hay un niño que lleva patrocinio de la Fundación, y un poco ayudar al deporte, que necesita mucha ayuda. Parece que este último año y estos dos últimos años se han ido así un montón de pilotos de diferentes edades, ahora recientemente en la Isla de Man, anterior el chavalito Andrea, y a mí me gustaría mandar todo mi apoyo y mi reconocimiento absoluto, mi aplauso desde el alma, como digo yo, hacia todos esos padres, que en un momento dado deciden ponerse el traje de mi felicidad por la tuya, de sé que lo voy a pasar mal, sé que voy a sufrir porque es un deporte de riesgo, no nos vamos a engañar, pero te voy a ver feliz, porque al final gusta es lo que nos gusta y los hijos hacemos lo que nos gusta y queremos ser felices. Entonces los padres que se certifican en favor de que sus hijos sean felices, sobre todo en deportes como este, que es un deporte que conlleva unos riesgos, como todo, pues para mí tienen un reconocimiento enorme y sobre todo un apoyo a los que están pasando por esta situación, que es horrorosa, y no focalizar en quedarnos con lo negativo, el motociclismo y todos los deportes tienen su parte de riesgo, pero también tienen una parte maravillosa y yo como vi a Dani encima del podio, no lo volví a ver nunca más en mi vida, la verdad.